la bolsa española ha puesto fin a una semana atípica y lo ha hecho con caídas atípica porque no contaba el lunes con referencias ya que no cotizaron tanto ella como el resto de plazas europeas por la festividad del lunes de pasca en cuatro jornadas se ha dejado un 0 con 8 por ciento pese a que este viernes ha conseguido cerrar con una mínima subida que le ha permitido mantener los 9.500 puntos en la jornada de este viernes el banco sabadell ha sido el valor estrella se ha disparado un 4% tras presentar resultados y en el lado opuesto ha sido visco fan el valor más castigado se ha dejado un 3% tras un informe negativo por parte de kepler en el mercado continuo parques reunidos ha liderado la subida se ha disparado un 28% después de que distintos fondos hayan presentado una opa para la compañía y también día ha sido protagonista después de sorprender esta mañana con sus resultados y anunciar que a pesar de que los va a anunciar en mayo ha adelantado que perderá en torno a 150 millones de euros pese a eso ha subido hoy un 2 y medio por ciento y mientras tanto los inversores muy pendientes de eeuu que ha sorprendido con su dato de pip que ha alcanzado el 3 con 2 por ciento por su parte el precio del crudo continúa en máximos del año por encima de los 72 dólares y el euro en mínimos del año cambiándose este viernes a un dólar con 11 centavos ahora los inversores centran sus miradas en las elecciones generales donde esperan que la bolsa española recoja con caídas los resultados que se conocerán este domingo